Una tendencia que puede llegar a ser mortal es el tráfico de drogas intercorporal que empezó a presentarse en los últimos cuatro meses, uno de los métodos del narcotráfico en la frontera entre Sonora y Arizona, de acuerdo con autoridades estadounidenses. Introducir la droga en cavidades del cuerpo humano con preservativos llenos de metanfetamina, fentanilo y otros tipos de sustancias ilegales, o bien en bultos adheridos a alguna parte del cuerpo, son métodos de narcóticos en este sitio. Michael Hubris, director del puerto de Nogales del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, puntualizó que esta tendencia de tráfico intracorporal es de alto riesgo. Es algo muy peligroso porque a veces la droga es un opioide, fentanil, unos granos, unos grains de, por ejemplo, de sal, un poquito, unos tres piezas, se puede matar a uno. Y hay unos que están metiendo cantidades suficientes, pues, largas en sus cuerpos. Es muy, muy peligroso. Hubris señaló que la incidencia, tanto en hombres como mujeres, a quienes denominan Barry Carries, que además de su cuerpo, en sus ropas, calzado, quieren introducir narcóticos. Estamos trabajando con el gobierno mexicano sobre eso. No hay nada fija aquí ahora. Había una reunión la semana pasada con el Departamento de State. Yo creo que en el lado mexicano estaban averiguando cómo pudieran hacer otra fila en el lado mexicano. Por otra parte, soldados del Ejército de los Estados Unidos colaboran en las inspecciones tanto de pasajeros como de mercancías procedentes de México en el puerto Mariposa, localizado en ambos Nogales. En un recorrido realizado por el Imparcial, se constató cómo los militares de la Guardia Nacional realizan diversas tareas en los sistemas de revisión e inspección de mercancías en vehículos. Hutt Slockum, coronel de la Guardia Nacional de Arizona, explicó que la entidad se aprobó como parte de este operativo, escudo guardial, la operación de 682 guardias nacionales, de los cuales tienen la operación 495. El mando militar agregó que, a diferencia de otros despliegues pasados, en esta ocasión brindan soporte haciendo un mayor uso de tecnología, como por ejemplo las revisiones no intrusivas. Con información e imágenes de Rubén Ruiz para elimparcial.com, Daniel Ríos.